¡Vamos, mi grande, vamos, lánzalo, maestro! ¡Oh, yeah! Y grabamos los pantanes. ¡Tumbamos los pantanes! ¡Y qué bonito sabor, mi grande! Vamos a bailar, a gozar. La lusa lumbia, amiga Lorena. La lusa lujá. La viene rico, San Juan de Lurigacho. La capital de la cumbia peruana, ¿cómo dice? Yo quiero darte lo que quieres, lo que pides, lo que sueñas. Sí, lo tendrás y no mereces. No desesperes y no pienses que ya todo ha terminado. Fé y paciencia, ten siempre en mí. ¡Y qué bonito sabor, mi amigo Chato Willy! ¡Vamos a bailar Chato Willy! ¡Y todo, todo, señores! Fé y paciencia, ten siempre en mí, que algún día, te daré, todos mis sueños, lo tendrás. Mi amor por ti te ayudará. ¡Y qué bonito sabor, mi amor! ¡Y qué bonito sabor, señor, 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 señorero! Y cómo baila, y cómo goza, y cómo baila, cómo baila, cómo goza, y cómo baila, cómo baila, cómo goza. Aquí está, aquí está, en el escenario, el marco ahí de razonar para todos los amigos Aquí está, Britney de la cumbia, para todos los amigos que le dice No se vaya por favor, que yo quiero regalarte un retrato y nada más El único que tengo, más te quiero, más te adoro, solo a ti Por lo que más tú quieras, mamá, diga que no Mi amor es que te entrego, es puro y sin maldad Dime si, mi amor será para ti, mi amor será tu bechamo Dime si, mi amor será para ti, dime si, mi amor será tu bechamo No se vaya por favor, que yo quiero regalarte un retrato y nada más El único que tengo, más te quiero, más te adoro, solo a ti Por lo que más tú quieras, mamá, diga que no, mi amor es que te entrego, es puro y sin maldad Dime si, mi amor será tu bechamo Dime si, mi amor será para ti, dime si, mi amor será tu bechamo Mi amor será tu bechamo Dime si, mi amor será tu bechamo Será para ti... Ibecil Mi amor será tu más y amor Ibecil Mi amor será para ti Ibecil Mi amor será tu más y amor Icaricos son Icaro Bonito, Icaro Bonito Icaro Bonito, Icaro Bonito, Icaro Bonito Ataba Rino, Ataba Rino Seguro es un señores Esa tita canción bonita, en el hermoso estilo señores Aquí está en el escenario, aquí está Britney, dice La Pumbia Para que nunca se mueven, se han fuertes muy gancho señores, dice Ayer por fin me enteré que mi gran amor, que mi gran querida, que mi ñocio Se llama Carmen Rosa, me enamoré porque ella es la mujer más linda, la mujer más buena Pa' que todos sueñan de Carmen Rosa Ella es mi amor y mi vacío La quiero con ternura, la quiero con locura Jamás pensé quererla tanto Tú eres Carmen Rosa, la mujer linda y hermosa Y ella es mi amor y mi vacío La quiero con ternura, la quiero con locura Jamás pensé quererla tanto Tú eres Carmen Rosa, mujer linda y hermosa Oye, mi casita arañita Mi casita arañita, la gente de Sierra de Huáscar Mi amiga Daisy ¡Otra vez! Queremos a ver Daisy, arañita Y los amigos maravillosos de Sierra de Huáscar Ayer por fin me enteré que mi gran amor, que mi gran querida, que mi ñocio Se llama Carmen Rosa, me enamoré porque ella es la mujer más linda, la mujer más buena Y ella es mi amor y mi vacío Y ella es mi amor y mi vacío La quiero con ternura, la quiero con locura Jamás pensé quererla tanto Tú eres Carmen Rosa, mujer linda y hermosa Ella es mi amor y mi vacío La quiero con ternura, la quiero con locura Jamás pensé quererla tanto Tú eres Carmen Rosa, mujer linda y hermosa Tú eres Carmen Rosa, mujer linda y hermosa Qcillary, señorita Jamás pensé ketisini Armen Ostrada ElCE NUMO ElCE En Khan